Los profes y los estudiantes en la historia. Ahora nos parece de lo más normal ir a la escuela a tener clases con profesores que nos ayudan a aprender cosas importantes, pero esto no siempre ha sido así. La historia nos cuenta que los primeros profesores vivieron en Mesopotamia, cerca del año 3300 a.C. En esa época los profes eran sacerdotes que por medio de tablas de barro, el tablero digital de la época, enseñaban temas exclusivamente religiosos. Luego en la época de los faraones egipcios, aunque los sacerdotes y los escribas seguían siendo los encargados de la educación, ya tenían papiros para hacer la tarea y escribir. El siguiente avance se dio en la antigua Grecia, cuando los niños empezaron a ir a estudiar, pero solo los niños, porque ni las niñas ni los esclavos tenían derecho a la educación. Les enseñaban gramática, música y gimnasia. Después, en la Edad Media, la iglesia toma el liderazgo y aparecen las universidades, a las que solo ingresaban los jóvenes miembros de la nobleza, porque eran los elegidos para dirigir los reinos. Los demás no eran tenidos en cuenta. En el Renacimiento el giro es radical, pues en respuesta al énfasis religioso de la época anterior, los profes se enfocan en las ciencias naturales y humanas y resurge la educación para los niños y jóvenes. En la Edad Moderna se crean las escuelas normales, donde se formarán desde entonces los nuevos profesores, y a finales del siglo XIX, por fin las niñas entran a estudiar a las escuelas, aunque su educación estaba muy enfocada a las labores del hogar y a la crianza de los hijos. Ya en el siglo XX, la educación se democratiza y se hacen grandes reformas para darle un carácter científico y social al proceso educativo. Los métodos de enseñanza eran del tipo lógico formal y el más inteligente era el que mejor memorizaba. La educación era pasiva, el único que hablaba era el profesor. Ahora, con las nuevas tecnologías que han ayudado a democratizar el conocimiento, se le da más protagonismo al estudiante, y el rol del profesor está más dirigido a guiar y potenciar la capacidad reflexiva y el gusto por aprender de los niños y los jóvenes. Hoy, con dedicación y creatividad, muchos profesores están logrando que sea cada vez más divertido e interesante ir a estudiar.